Los contagios del virus del papiloma humano tuvieron un repunte de hasta el 900% en Quintana Roo, ya que este año se contabilizaron 474, mientras que en el 2020 fueron 47, ubicando a la entidad con el mayor registro de este virus en el sureste, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Hasta el cierre de noviembre pasado, del total de casos 452 corresponden a mujeres, siendo la población más afectada, y 20 fueron hombres, quienes recibieron atención médica en hospitales públicos del estado. Este aumento representa 10 veces más de lo registrado en años anteriores. Quintana Roo registra el mayor número de contagios, le sigue Tabasco con 126, Yucatán con 52 y Campeche con 34. El BPH es un grupo de más de 150 virus, de los cuales aproximadamente 35 se asocian con lesiones tanto benignas como malignas. El Colegio Mexicano de Medicina General AC dio a conocer que la infección persistente por el virus se observa como el factor más importante que contribuye al desarrollo de cáncer en el cuello del útero o cáncer cervical. Erika González para 24 Horas Quintana Roo.